Bienvenidos a un video más para todos ustedes Muchos me han pedido un gameplay y en esta ocasión se los traigo Hace mucho tiempo muchos de ustedes, muchos comentarios me han pedido que haga un gameplay Y la mera verdad yo no soy fanático de los videojuegos Pero aquí mi buen amigo Dave, el cual ya conocen y ha salido en varios videos Me invitó a echarme una partida aquí en su casa Es un videojuego que está en tendencias ahorita Es el Among Us o como se diga Among Us Eso mero Me siento como todo un profesional aquí con equipo tan bueno Bueno vamos a iniciar Vamos a publicar el código para que suscriptores le den play a este juego y lo jueguen conmigo Ya preparamos la botana, ya preparamos el chesquito, aunque como saben no tomo refresco de forma diaria Una vez al año no hace daño La botanita Código publicado, por eso es importante que me sigan en mis redes sociales Síganlo en sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram Principalmente en Instagram Sí, es donde tengo más interacción con todos ustedes Obviamente siempre respondo a los comentarios en YouTube Pero también aquí en Instagram respondo a la mayoría de sus mensajes A veces se satura la aplicación, pero ahí andamos Ahí andamos Entra uno Picolín, bienvenido Luis XD, bienvenido Rulo, bienvenido Rulo Ah, hasta atrás tu cría Bienvenido Bienveni Bienve Bienve Bienvenidos El disléxico soy yo Bienvenidos, perdón Joan, bienvenido Ah, mira, con traje y todo O sea, ya son veteranos Ya, ya, ya le saben al juego Yo, miren, mi gorrita Mi gorrita De blanco Ahí está, eh, miren Ya pueden comprar la merch oficial de Anarquía Sí Ya está lista en la tienda Corran a comprarla Háganme paro Por favor Si te voy a morir de hambre Tengo que pagar la renta Es más, si vende 100 playeras Se rasura, eh, se rasura Porque ya Mmm, sí, estaría bueno Tenemos a Santa Claus Versión pobre Ah, ya salió picolín Ah, chale Soy tripulante Pero se salió picolín Voy a utilizar tarjeta Lo típico ¿Quién crees que sea el impostor? No sé La neta, yo creo que va a ser Algo me dice que Rulo ¿Sí? Vamos a destrozar estos asteroides Ah Qué buena puntería tengo, eh No, no Faltó uno Faltó uno Ahí está Misión completa Y ya reportaron ¿Quién será? ¿Quién será? Colín salió Mira, mataron a Luis Era el naranja el que salió Eh, Shrek El rojo El rojo El rojo era el que salió corriendo A ver Yo no fui ¿Quién fue? Fue Tete Vamos a ver Fue anarquía la neta No, yo no fui Hay que movernos Si no me voy a condenar Tengo una tarea en electricidad Pero que vayan a arreglar La función del reactor Es él, ¿no? ¿Por qué desapareció? No, se desapareció ¿Cómo hacen esa función? Yo quiero desaparecer así Yo creo que es por internet Yo creo que es por internet Ya tardaron para Matar Para matar, eh Yo digo que es rojo No, no, Shrek ¿Shrek? Shrek no es Lo mataron No, lo mataron Chanclas Yo no soy Fue Por dos Te van a sacar No, me van a sacar Y ya están votando Qué mal plan ¿A quién seguimos? A todos No puedo estar en todas partes, güey Está bien que soy un fantasma Pero no manches Yo han abandonado la partida Bueno No se salgan No, no se salgan Por eso estoy aquí Conviviendo con ustedes Y ¡Rulo, pues! ¡Lo sabía! La neta, no soy de videojuegos Si estoy aquí Es por algo Porque quiero convivir con ustedes Un ratito mínimo Ahí Tras la pantalla Con mis videos lo hago Respondiendo a sus comentarios Sus mensajes Pero no es lo mismo Con esta pandemia Que vino a suceder Yo pensaba hacer una convivencia En Ciudad de México Pero desafortunadamente No se dio Por circunstancias ajenas a mí Por eso Cada vez que hago Una iniciativa En mis redes sociales De que participen Es porque Quiero su participación Quiero convivir Un ratito con ustedes Así que Si ahorita estoy aquí Jugando con ustedes No se salgan Está bien que la partida O te mataron Pero pues no No se salgan, por favor Yo vengo aquí A acabar con todos ustedes Tripulante Que mala onda No me sigas Bruno ¿Qué quieres hacer conmigo? Ahí está Se ve raro el celeste Y mataron al negro ¿Quién estaba al lado de él? Era Bruno Era Bruno ¡Mataron a Bruno! Que bunda Comenten ¿Qué otro juego Popular Les gustaría Que jugara? Exactamente Muchos me han pedido Free Fire Free Fire Ah, a sus gustos Sí De la neta Yo no soy de videojuegos Como ya se los dije Pero si gustan Podemos intentarlo También Sí, ya hicimos un simulador Con un trailer Ahorita estamos jugando El famoso Among Us Vamos a ver Que procede En un futuro Nadie fue funado Hay que funar Es interesante Hacer este tipo De tareas Pero Perdón Digo, digo, digo Digo, digo Y hacer a picolina Ahí está En la entrada ¿Crees que me haga algo? Yo no soy picolina Yo no soy Está raro Yo estoy haciendo mis tareas Ah, que hay que presionar Está pensando ¿Mataré a anarquía? Pero es mi ídolo Y picolina sigue ¿Qué pedo? Vamos ¿Qué buscas? Ya, yo digo Yo digo ¿Mi mano? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Yo no vi Juan, Joan Juan, Joan A Luis Lo mataron Ah, sí Mataron a Luis Bueno, ya que me falta una tarea O creo Ya las acabé, ¿no? Vamos a las cámaras Ya vamos a ver Quién es ¿Qué viene? ¿Estás bien de las cámaras? ¡Huevo! Se la sabe Se la sabe El verde salió corriendo Desfavorido Ahí está Ah, está Es el rosa Es el rosa Vieron cómo salió de la alcantarilla Mira, ya cerró Ya cerró No quiere que lo reporten No mato ahí No manches Fue el rosa Vamos por él Salió de la ventilación Fue el rosa Fue el rosa Ahí está Adiós ¿Ya ven? Sí, adiós Hay que hacer apuestas De cuál será el siguiente Por favor Que sea impostor ¿En qué momento Voy a ser impostor? Mi primera tarea La gasolina Vamos a quemar a todos Los cablecitos Haz corto Haz corto Vamos a hacer corto Oxígeno Se va a apuntar el oxígeno Orly lo arregla Ese es nuevo Ese es nuevo No estaba Bienvenido Bienvenido No han matado a nadie Hasta el momento Se han portado bien Tarea completada El café Ah, a Orly Oye, pero estaban juntos ahí Un tieso En donde se tira la basura Muy buena, Bruno ¿Qué? Votaron por ti ¿Por mí? Votaron por ti ¿Quién fue Ed? El verde El verde y el rosa ¿Es en serio? Algo me dice que eres tú ¿Qué pedo? A ver, vamos a hacer La de pedo ¿Qué pedo? ¿Eh? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ya matame Ya estoy listo Victoria, ganamos Ganaron Ganamos No lo pudimos sacar Pero ganamos Cumplimos las tareas completas Vamos a querer partida Otro mundo Dos impostores Tres, diez Confirma Invitar Vamos a invitar A que se unan Ya entré Listo Vamos a invitar A ver, ¿quién se une? Cuatro Ya entraron los demás De nuevo P3 y E De Les gusta estar aquí Muy bien, muy bien Bienvenidos Cholo Y Bruno Comenzamos Bienvenidos Impostor 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 Ah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¿A dónde tengo que ir? Al reactor Cerró la puerta ¿Quién me abre la puerta? Abre la puerta Te van a matar Te van a matar Te van a matar Picolín Ahí está Ya, ya Y me mató Picolín Fue picolín Madre mía Iniciando el juego Me han dejado fuera Por eso no quería poner Dos impostores Porque sabía que me iban a matar Y desde hace rato Picolín Como que tenía ganas De hacer algo Y lo hizo A la verga Se fundaron a la anarquía Sí, no manches Adiós, Cristian Ah, mira Si era un impostor ¿Eh? Vaya, vaya Eso no me lo esperaba Ahí estoy Como fantasmita Vamos Tras Picolín ¿Dónde está Picolín? Él me mató Y debe de pagar Por lo que hizo Mira, hasta Cristian Me está apoyando En seguir a Picolín Méndigo Sí, fue él Ya sé que fue él Cristian Pero tú también Eras impostor Mira, vamos a matar A Bruno Y mató a Bruno Lo vimos Y se saltó ¿A dónde te fuiste, cabrón? No manches Está interesante el juego La neta El que lo creó Se la rifó Se la rifó Se lo funaron Era un impostor Sí, lo funaron Ahí está Ahí está Victoria Por favor, impostor Impostor, impostor Bueno Vamos a ver Quién me mata En esta ocasión A ver quién me mata Primero Bienvenidos a Mil maneras de morir ¿Qué rollo contigo, Orly? ¿Qué esperas de mí? Que esté solo Para que me des cuello ¿Qué onda? Te va a matar Ah, qué feo ¿Qué le dio? Yo aquí todo Tranquil Te mataron Ah, te mataron Vamos a darle Es que Porque la neta Ni idea Nadie fue Funado Como dice Nadie fue funado Así se dice Funado Yo no puedo ser impostor ¿Qué pasa con el juego? ¿Qué pasa? Vamos Con la última partida Porque ya nos tardamos Jugando aquí Vamos con la última partida A ver si en esta Ya soy impostor Porque Cuando teníamos un impostor No me tocaba Y cuando teníamos dos impostores No me toca ¿Qué rollo con el juego? Así que Esta es mi última partida Con esto me despido Tripulante Ya sabía que el juego no me quiere Soy tripulante No va a llegar el momento En que sea impostor Aún así agradezco Que estuviesen aquí Jugando conmigo Un rato No, nada No, nada No hace la cafetena Ray está Ray Me da miedo Ray Hace rato me mató Ray ¿Verdad? Sí Y fue Mendigo Ray De nuevo La volviste a hacer También te mató a ti Lo acabas de matar Lo acabas de matar No me decís quién A los dos Mira No manches No manches ¿Cómo hacen eso con nosotros? Hasta me dan ganas De volver otra partida No manches La revancha Sí De repente veo La revancha No manches Vamos a mía Si soy tripulante Aquí se termina esto Mi deseo es ser impostor Si sale tripulante Adiós Aquí finaliza el video Vamos Empezando en Tres Dos Uno Y Tripulante Te lo dije Aquí se termina El video Muchísimas más gracias Por ver Suscribirse Y comentar Me dio gusto Estar conviviendo A través de la pantalla Con ustedes Nos vemos en un próximo video Dios los bendiga Bye Llegó el momento De los saludos Un saludo al pequeño Antonio de Puebla A Yamil A Candy A Eric Yabalamp De Campeche A Alondra Domínguez De Ciudad de México A Brian Martínez De Argentina A Jesús Aguilera De Veracruz A Uriel De Apaseo El Grande A Noé Torres De San Mateo Del Mar A Diego Trejo De Hidalgo A Cristo Reyes De Monterrey Nuevo León A Morro Sierraños De Yautepec Morelos A Israel De Jesús De Veracruz A Camilo Ramírez De San Luis Potosí A José Emilio Pérez De Morelia Michoacán A Alex Gaudino De Puebla Y a Emiliano RDZ De Coahuila Un saludo A cada uno De ellos Adiós